La mujer es una flor y esa florita le canto con interés, pues para mí la mujer es el azúcar de la vida. La mujer es la excelencia, es lo grande y lo sublime, y es como algo que se vive. Y esa es sola en la existencia, la mujer es cual esencia, en el corazón se anida, su ternura indefinida. Da al universo un placer, pues para mí es la mujer el azúcar de la vida. Ella es lo más deseado, no me lo discutirán, y fue por ella que Adán cometió el primer pecado. Ella es lo más deseado, sobre todo es preferida. Y aunque lleven escondidas, algunas la cual traición, para mí todita son el azúcar de la vida. Ellas son nuestros placeres, por eso les doy renombre, pues que serían de los hombres, si no faltan las mujeres. Ellas son nuestros placeres, y son la gloria escondidas, como costillas salidas, de nuestro propio organismo. Si son para nosotros mismos, el azúcar de la vida. Si son para nosotros, el azúcar de la vida. Mi amor es mejor que te vaya. No quiero verte, por favor no me hagas sufrir. Tú sabes bien, que es por honor que defiendo mi causa. Y te deseo que te vaya bien y que seas feliz. Tú pensarás que yo no sé, pero tú no me engañas. Me has dado cuenta que tu amor no pertenece a mí. Si te imaginas que no sé, estás equivocada Y aunque me muera de dolor, debes irte de aquí Yo a ti te quiero, con todo el alma Y no quiero estar presente en tu partida Te confieso que fuiste todo en mi vida Y hoy dejas mi alma vacía porque te llevas mi amor Pero te juro, te doy palabras Que si algún día te sientes arrepentida No lo pienses más por Dios, vidita mía Vuelve a mis brazos, mi vida vuelve a mis brazos, mi amor Yo a ti te quiero, con todo el alma Y no quiero estar presente en tu partida Te confieso que fuiste todo en mi vida Y hoy dejas mi alma vacía porque te llevas mi amor Pero te juro, te doy palabras Que si algún día te sientes arrepentida No lo pienses más por Dios, vidita mía Vuelve a mis brazos, mi vida Vuelve a mis brazos, mi amor Y hoy dejas mi alma vacía porque te llevas mi amor Yo a ti quiero, con todo el alma Y a ti quiero, con todo el alma En mi mocedad Dos novias que eran mi anhelo Una se llamó consuelo Y la otra soledad Era una contrariedad Por motivo de los celos Porque yo tenía recelos De perder una enfermedad Pues si tenía soledad Quería tener a consuelo Eran bonitas y hermosas Cual las flores de un jardín Una parecía un ayumín Y la otra parecía una rosa Las dos eran cantorosas Y dulces como el caramelo Y yo vivía en grandes velos Conservando su amistad Pues si tenía soledad Quería tener a consuelo Aunque en mi relato admito Que las dos yo las quería Y por usar la hipocresía Quería más a consuelito Y un día por darle un besito Se presentó la ironía Pues soledad Pues soledad me veía Y enseguida cogió celos Y por querer más a consuelo Soledad me perseguía Con eso vuelo a hacerte Soledad que era más lista A mí no me perdía de vista Desde aquel 100 en adelante Hasta que llegó el instante Que para calmar su anhelo Le juré hasta por el cielo Que no dejaría su amistad Y me quedé con soledad Pero hoy no tengo el consuelo Yo sé que tú eres temeraria Pero yo soy más temerario Te juro que si tú no me hablas Me muero Pero no te hablo Y esta vida es un tormento Viendo cómo pasa el tiempo Siempre esperando por ti Por iré de sentimiento Esperando ese momento Cuando tú me hables a mí Yo respeto tu silencio Pero motivos Yo no te di Para que en todo momento Culpado es De todo yo fui Hiriendo mis sentimientos Por mentiras y por cuentos Que aumentaban tu sufrir Y toditos tus lamentos Son sedos y fundamentos Que nunca te harán feliz Yo respeto tu silencio Pero motivos Pero motivos Yo no te di Pero motivos Para que en todo momento Para que en todo momento Y toditos tus lamentos Son sedos y fundamentos Que nunca te harán feliz Música 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 Por una hora de placer entre tus brazos yo sería tu más fiel adorador Por un beso mujer me den tus labios yo sería el esclavo de tu amor en tus ojos divinos se retrata la dulzura que tú escondes feminar tú encendiste este fuego no lo apague este fuego y amor me va a matar los amores son capricho de las almas y este amor mío es un yo no sé qué que viene de un yo no sé dónde y no sé dónde con tu amor voy a morir por una hora de placer entre tus brazos yo sería yo sería tu más fiel adorador por un beso mujer me den tus labios yo sería el esclavo de tu amor en tus ojos de un yo no sé dónde y no sé dónde con tu amor voy a morir cuando la creación pues mi Dios quiso hacer le dio una mujer a cada varón y esa tradición en mí no he existido pues siempre he vivido solito en el mundo como un vagabundo Dios mío cual ha vencido vida solitaria la que estoy llevando por ahí pagando como un triste paria mi triste plegaria a mi Dios le pido más nunca he tenido respuesta que añoro por si un hombre solo Dios mío es un ave ceñido pero por lo quiera miles de decepciones si hasta los pichones señores vienen compañeras y a mí tan siquiera ninguna me ha querido y estoy tan leído y no encuentro qué hacer porque hombre sin mujer es un ave ceñido mi vida es ficticia cualquiera se rinde si no hay yo quien me brinde señores tan solo una caricia sin esa delicia me siento perdido pues siempre he creído una sola cosa que hombre sin esposa Dios mío es un ave ceñido yo sé que es un pecado perdido el codiciar lo ajeno por más que lo he evitado olvidarte no puedo yo sé que es un pecado yo sé que es un delito estar pensando en ti pero es que a mí me han dicho que a ti tu maridito te hace mucho sufrir y yo no lo permito porque sea tu marido tú tengas que sufrir yo sé que es un pecado codiciar lo ajeno pero yo no lo puedo evitar yo sé que es un castigo el soñar contigo y tú no estar conmigo al despertar pero si tú me quieres no me importa pecar pues tan solo la muerte borrará de mi mente mi pecado mental pues tan solo la muerte borrará de mi mente mi pecado mental yo sé que es un pecado codiciar lo ajeno pero yo no lo puedo evitar yo sé que es un castigo el soñar contigo y tú no estar conmigo al despertar pero si tú me quieres no me importa pecar pues tan solo la muerte borrará de mi mente mi pecado mental pues tan solo la muerte borrará de mi mente mi pecado mental guardo tus cartas como un recuerdo grato y de las mías no quedan mis cenizas sé que quemaste todas mis ilusiones que eran mis cartas porque en ellas te entregué mi vida también guardo con anhelo tu retrato y del mío y del mío sabrá Dios donde estará si lo guardas ten piedad de devolverlo porque en ti solo espero la maldad que lo quemes como hiciste con mis cartas como hiciste con mis cartas y mi imagen entre llamas morirá porque tengo compasión no te maldigo porque ya no necesito tu querer que me odies que me odies para siempre te suplico y te olvides de que fui tu dueño ayer que me odies para siempre te suplico y te olvides de que fui tu dueño ayer ven busca tus cartas ven busca tus retratos que me voy muy lejos donde no te vuelva a ver ven busca tus cartas ven busca tus retratos que me voy muy lejos donde no te vuelva a ver porque tengo compasión no te maldigo porque ya no necesito tu querer que me odies para siempre te suplico y te olvides de que fui tu dueño ayer que me odies para siempre te suplico y te olvides de que fui tu dueño ayer recuérdate de mí no me eches al olvido mira que yo he vivido pensando solo en ti rogándole a la virgen que vuelvas a mi lado que olvides el pasado y vengas donde mí bien debes recordarte de aquel tiempo pasado que juntas a mi lado que juntas a mi lado alegre sonreías tus labios pronunciaban con un ardor profundo que por nada en el mundo jamás me olvidarías fue falsa tu promesa falso tu juramento olvidaste saque el tiempo que jamás volverá y en un rincón del mundo hoy vivo retirado comprendo que a mi lado quizás no volverás para que te acuerdes de mí como yo me acuerdo de ti llores de cuatro ahí compadilla sigue bien debes recordarte de aquel tiempo pasado que juntas a mi lado alegre sonreías sus labios pronunciaban con un ardor profundo que por nada en el mundo jamás me olvidaría fue falsa tu promesa falso tu juramento olvidaste saque el tiempo que jamás volverá y en un rincón del mundo hoy vivo retirado comprendo que a mi lado quizás no volverás bajo el amparo del que quisiera darle una ayuda quedó el niñito el muchachito solo en el mundo sin familiares que le pudieran comprar el sitio donde se hallaba la humilde tumba de su mamá día de las madres el muchachito fue al cementerio y un ramillete de lirio blanco le fue a llevar y entre sollozos el muchachito allí ha quedado porque no halló la humilde tumba de su mamá dígame sepulturero dígame pronto señor porque en la tumba de mi madre han levantado un panteón porque en la tumba de mi madre han levantado un panteón y el viejo sepulturero al niño triste le dijo no me hagas preguntas mi hijo que hacerte llorar no quiero los ricos están primero por eso el lugar le damos nada sacamos y lloramos por una leve pavada los pobres los pobres no somos nada y hasta en la muerte te estorbamos no me hagas esa pregunta te lo suplico así le dijo el sepulturero con gran clamor los pobres somos una tragedia llena de horror y es que por eso que en ese sitio ves un panteón un hombre rico un gran señor ocupa el sitio de la que fue la humilde tumba de tu mamá la preferencia es de los ricos yo te lo he dicho y así le dijo el sepulturero con gran clamor yo quiero vivir siempre en la alegría pues yo nací un día para otro morir y así he de seguir siempre en mi corrida y que nadie impida mi filosofía de estar noche y día gozando la vida no me ven tristeza penas y carvalho me ven al contrario licor y cerveza sirvan de una mesa llena de comida y bien apercibida una buena cama que eso sí se llama gozarte la vida brindeme placeres flores y paisajes división y viajes música y mujeres después que uno muere ya no hay más cabida nadie a mí me pida que guarde dinero porque yo lo que quiero es gozarte la vida y si alguien me charla a mí no me importa y si alguien me charla a mí no me importa que la vida es corta señores y yo quiero gozarla quiero disfrutarla con gozo y bebida porque así se olvida cualquier sufrimiento quiero estar contento gozando la vida mientras yo este derecho yo sigo en este ambiente mientras yo este derecho sigo en este ambiente por eso la gente dice que estoy hecho yo no cojo a pecho problemas ni heridas y al fin en mi huida tan solo me queda solo lo que pueda gozar en la vida todo lo que pueda gozar en la vida y al fin en mi huida y al fin en mi huida y al fin en mi huida Gracias.